De inmediato, vámonos con los titulares de Compunto y Coma sobre las principales informaciones del día. Salud Pública notifica dos muertes por la COVID-19 y 1.017 nuevos contagios en todo el territorio nacional. Policía Militar de Brasil expresa disposición de apoyar la reforma policial en República Dominicana. Asegura Abinader ha recuperado más bienes públicos que ningún otro gobernante en el país. Actividad de Eurozona baja en enero. España se convierte en el país más rezagado. Leonel Fernández Reina acusa al Banco Central de la República Dominicana de manipular opinión pública del país. Jaime Aristi Escuder refuta auditoría halló fallas en la termoeléctrica Punta Catalina. Fuerza del Pueblo rechaza propuesta para modificar la Constitución Dominicana. Vacunación de la COVID en niños de 5 a 11 años de edad será en las escuelas, según dice el Ministerio de Salud Pública. Superintendencia de bancos toma control y disuelve a Banca América. Expertos discuten sobre el rol histórico del cacique Enriquillo. Banreservas presenta su revista Reservas Arte y Cultura. El ex canciller Miguel Vargas dice que el muro fronterizo debe ser de desarrollo. Las cámaras en la victoria estaban a simple vista, pero no sabían que las controlaban los presos. Hipólito Mejía insiste, Punta Catalina es un Elefante Blanco. Educación anuncia campaña de vacunación voluntaria a partir del 14 de febrero. Y finalmente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea sacar a la Policía Nacional de la Seguridad en recintos carcelarios. Mis amigos, mis amigas, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube con punto y coma.